Los reptilianos son seres que están infiltrados en los altos mandos de los gobiernos, pero si crees que estos están muy lejos de ti pues estás equivocado, estos seres se infiltran en la sociedad común y corriente para espiar a los humanos y si es posible devorarlos, por lo que tal vez un vecino tuyo o una persona que se ve como alguien común y corriente podría ser un reptiliano y tú no lo sabes, pero ahora si vayamos a la parte oscura de este video y es que algo muy terrible está pasando en el mundo, pues los tan famosos hombres de negro que serían agentes ultra secretos del gobierno de Estados Unidos secuestran a personas, primero detienen a las personas diciéndoles que tienen información confidencial del gobierno de los Estados Unidos y ellos mismos les siembran información falsa para poder arrestarlos, después de eso ingresan a las personas a una camioneta y de ahí se las llevan a instalaciones subterráneas donde son entregados a los reptilianos, ahí los reptilianos se comen a los humanos, los reptilianos hacen cosas muy crueles con los humanos ya que les sacan sus órganos, además hacen todo tipo de experimentos con ellos y es que la filosofía de los reptilianos es que el humano nace para ser comido por los reptilianos y alimentarse de su energía, los reptilianos son la raza que tiene transformado a nuestro mundo en un lugar inseguro y horrible.